Lista chinita dame tu beso, dame tu cariño, dame tu amor Y esos ojitos aquí dadito, te dan verdura mi corazón Lista chinita dame tu beso, dame tu cariño, dame tu amor Y esos ojitos aquí dadito, te dan verdura mi corazón Como quisiera saber, si tu corazón me pudiera amar Ay que felicidad Música Lista chinita dame tu beso, dame tu cariño, dame tu amor Y esos ojitos aquí dadito, te dan verdura mi corazón Como quisiera saber, si tu corazón me pudiera amar Ay que felicidad Como quisiera saber, si tu corazón me pudiera amar Ay que felicidad Música 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 Música